MISIÓN ESTRELLA Que está puesto para mí Aprendan de él Que ahí donde él está Nos dan una lesión a todito ¿Él está brincando como un mono? No, buen pendejo De luchar por lo que se quiere Unicornio Films presenta Lo importante Es ganar Sí, es importante ganar Pero más importante Es no perder lo que ya tú y yo tenemos MISIÓN ESTRELLA Desde el 15 de junio Solo en cines ¿Y esa que la paga? Estaba por la casa Hoy nueve para arriba MISIÓN ESTRELLA ¡Gracias! Y ya Gracias. Gracias. Gracias.